He efectuado varias denuncias por los delitos de corrupción de funcionarios y a pesar que los indicios son contundentes, la fiscal Adhok ha pretendido archivarlas. Al presentar estos casos, he señalado contradicciones tremendas. ¿Ahí? ¿Aquí? Ahí, señor, 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 aquí. El día de hoy, acá y ahora, delante de ustedes, señores, me lanzo. Ante tanta corrupción, ante promesas incumplidas, me siento en la obligación moral de hacer frente a una cúpula cerrada y cumplir compromisos que asumió mi esposo, continuando su labor positiva, pero con la transparencia que el Perú se merece. Señorita, por favor, hemos hablado por teléfono y diría que nos conociera posiblemente.